Ando, ando changarreando, mis aborrequidos montanos. La guarida te ofrece dos de las tres actividades que más disfrutan hombres y mujeres. Comer y jugar. Familias, parejas y amigos, chicos y grandes, se pasan minutos y a veces hasta horas y horas frente a uno de los más de 200 juegos de mesa que te ofrece este espacio que Enrique Leal abrió hace casi dos años. Aquí encontrarás desde el clásico Jenga hasta juegos como el Ticket to Ride, donde vas formando líneas férreas, el Catán, donde cada jugador representa una civilización, o el Pandemic, un juego cooperativo donde la tarea es bien fácil, salvar a la humanidad de cuatro peligrosos virus. Puedes venir solo a comer, a jugar o a las dos cosas. Si te decides por el juego, pagas un pase y listo. Como yo me quedé con el juego de serpientes y escaleras, mejor les sigo con los platillos que aquí te prepara el joven chef Jorge Espiricueta el Espíritu. Empezó con un sándwich, el Kingslayer. Te lo hacen con pan chapa artesanal que va a la plancha y pulpor que aderezan con salsa barbecue. El pan lleva mayonesa a ajo y mostaza antigua, un extra. Aquí todos los aderezos son caseros. El Kingslayer te lo sirven con ensalada de col y papas a la francesa recién hechas. ¡No hombre, qué sabrosura! Acabarse este señor emparedado es todo un juego de mesa. La King of New York es una hamburguesa de 250 gramos de carne, a la que le agregan a la plancha tres quesos. Queso crema, mozzarella y una lámina de manchego. El pan lleva su aderezo jalapeño, más lechuga, tomate y tocino frito. Priscila Martínez apoya a la guarida en redes y además le gusta cenar pesado. Y si es una King, ¡qué mejor! Para desayunar, como postre o para compartir, la guarida te ofrece las French Toast to Ride. Cuatro rollos de pan brioche con queso crema y mermeladas caseras. Todo cubierto con azúcar y canela. Enrique, el anfitrión de la guarida, te habla de la unión juego-comida-bebida. Parte yo creo que de una buena sesión de juego, pues no nada más es que el juego está entretenido y todo, pero siempre para pasarla bien yo creo que es importante tener un poquito de comida, una botanita, ¿por qué no? también una cervecita. Entonces lo que hacemos es dar como la experiencia completa. El juego, el entretenimiento, pero también el servicio de alimentos. Vamos a estar en el sur, en la plaza de Pueblo Serena. Vamos a aperturar si todo sale bien a finales de agosto, principios de septiembre. Y pues lo esperamos también para que nos visiten por allá. ¿Te gustan los juegos de mesa y comer bien sabroso? Ya encontraste tu guarida. Suscríbete a nuestro canal, estamos como Grupo Reforma. Ahí encontrarás todos los videos de Changarreando.